El presidente de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado hoy viernes que Málaga necesita de manera urgente un gobierno del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Fijo, tras pasar cinco años en blanco, cinco años de absoluto olvido por parte del Ejecutivo Central, y ha advertido de que esta provincia no aguanta ni un año más con el gobierno de Sánchez. Así lo ha señalado Marbella, junto al coordinador general del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, al tiempo que ha destacado el peso de Málaga en el conjunto del país. En este punto he lamentado que Sánchez nos deje como la penúltima del país en inversiones por habitante y mantenga bajo llave proyectos de clave para el desarrollo de nuestra provincia. Necesitamos un presidente con un proyecto común para España, que ahonde las raíces de los pilares de la Constitución y que conecte con las aspiraciones de elevar las cotas del bienestar y el progreso de nuestro país. Así lo ha afirmado Navarro y ha lamentado que el desprecio y la incoación de Sánchez hacia Málaga ha ralentizado las aspiraciones de esta provincia, que sí ha contado con el impulso de gobiernos responsables y empáticos con los malagueños, como es la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y también la diputación provincial. Muy buenos días a todos. Agradecer a la presencia aquí, a ser el Partido Popular de Marbella y agradecer a la Dirección Nacional, a la Dirección Provincial, que cuenten con nosotros para compartir, para hacer este encuentro entre los grupos de senadores y de diputados de Málaga, que, como ven, no paran de trabajar ni en vacaciones. Así que, desde la Dirección del Partido de Marbella, agradecerles a todos que cuenten con nosotros y que es un placer servirles, que tengan la sede a su disposición para lo que necesiten durante todo este evento. Así que, sin más, le voy a hacer la palabra a la presidenta de nuestro partido, a Patricia Navarro. Bueno, muchas gracias, querido Manolo. Muchas gracias también a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañáis en el día de hoy, compañeros también del Congreso, del Senado, diputados y senadores, miembros también del partido en Marbella. Y yo quiero empezar, pues, no solo dándole las gracias a nuestro anfitrión por poner a disposición esta sede para hacer esta comparecencia, sino también quiero empezar dándole la enhorabuena, porque, como todos saben, también es nuestro flamante presidente de la mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, que en los pocos días que lleva ya al frente de su responsabilidad le está dando un impulso importante a una institución que es clave también para el desarrollo y el progreso de esta comarca de la Costa del Sol. Y quiero darle las gracias, como siempre hacemos, a nuestro coordinador general del Partido Popular de España, no solo por estar permanentemente en su casa, en su tierra, sino también por, en un momento tan histórico, tan inédito como en el que nos encontramos, querer compartir con el PP de Málaga, con sus compañeros diputados y senadores, secretario general también del partido en Málaga, los detalles de un proceso clave para el futuro de España. Un proceso que se ha iniciado ya, ese proceso de investidura, del que, como no podía ser de otra manera, es el candidato que ha ganado las elecciones y que tiene un proyecto común para España, con el que va a intentar convencer a todo el arco parlamentario. Un proyecto que ahonda en las raíces y en los pilares de la Constitución y que, por supuesto, conecta también con las aspiraciones de elevar las cotas de bienestar y de progreso de España. Y dentro de ese proyecto, pues como no puede ser de otra manera, sabemos que la provincia de Málaga tiene un peso fundamental y un peso específico. Esta provincia, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no aguanta ni un año más con un Gobierno de Pedro Sánchez. Y no aguanta porque han sido cinco años de absoluto olvido, cinco años donde hemos sido de las últimas provincias en inversión por habitante, donde se han guardado literalmente y bajo llave proyectos fundamentales para nuestro progreso y para nuestro desarrollo y que, al final, pues ha supuesto también una ralentización de muchas de esas aspiraciones que teníamos y que estaban en marcha. ¿Y qué han contado? Eso sí, con el impulso de gobiernos responsables, de gobiernos también sensibles y empáticos con los malagueños, como es el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno también de la Diputación y ayuntamientos como este, el de Marbella, que tenemos también que agradecerle toda la colaboración que, junto con el resto de instituciones que acabo de comentar, mantiene y practica para que esos proyectos salgan adelante. Aquí hemos tenido un verano con cortes permanentes en las conexiones ferroviarias. No es ninguna novedad para todos los que estamos aquí que nuestras conexiones ferroviarias, nuestro tren de alta velocidad ha estado a medio gas durante este verano, con permanentes retrasos, con esas obras de mantenimiento que no había otro momento del año en los que abordarlo, nada más que en temporada alta, y que, por tanto, también ha supuesto desincentivar parte del turismo que durante los últimos años y a partir de la pandemia hemos traído, hemos sabido o hemos sido capaces de atraer a Málaga. Porque, fíjense, los datos están ahí. Si en el último mes y medio el turismo internacional está dando datos espectaculares con crecimientos por encima del 15% con respecto al año pasado, el turismo nacional, que había sido la gran eclosión, la gran sorpresa después de la pandemia, porque había subido espectacularmente, este año, con respecto al año pasado, tan solo se ha visto incrementado en un 1%. Efectivamente, en todas estas cuestiones, o todas estas cuestiones, tienen que ver y tienen que estar detrás de que muchos españoles hayan decidido optar por otros destinos internacionales o incluso de otros puntos de la geografía española antes de venir aquí, precisamente, pues movidos por mejores conexiones, por mejor movilidad y por otro tipo de cuestiones. La inflación, evidentemente, tampoco ha ayudado. Inflación, que está afectando especialmente a los españoles y no en tanta medida a otros ciudadanos europeos. Y, por supuesto, también los problemas que estamos teniendo con el agua, donde permanentemente tenemos ese sillón vacío en la lucha contra la sequía que estamos manteniendo, como he dicho antes, instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos. Nosotros necesitamos un Gobierno aliado, necesitamos un Gobierno cómplice de las aspiraciones, de los anhelos, de las necesidades acuciantes que tiene esta provincia, una de las únicas, una de las…, la única de Andalucía y una de las pocas de España que sigue creciendo en población, que todos los estudios de prospección que hay con respecto a esos crecimientos poblacionales mantienen que vamos a seguir aumentando en habitantes y, por tanto, necesitamos que todos esos proyectos que vienen a responder a las necesidades de esos crecimientos se lleven en colaboración con el Gobierno de España. Por tanto, hoy quiero, además, sumarme a la iniciativa y hacerlo públicamente que el alcalde de Málaga, como el alcalde de los alcaldes de esta provincia, ha lanzado en estos días y ya ha convocado a alcaldes del área metropolitana, pero en general de las grandes urbes, de allí donde se concentran los mayores números de habitantes de nuestra provincia, para poder entre todos hacer un frente común, un espacio de trabajo donde salgan propuestas e iniciativas que podamos llevar a todas las instituciones supramunicipales que estén por encima de los ayuntamientos para que así podamos, de alguna manera, tomar mucho más cuerpo, mucho más fuerza a la hora de presentar esas iniciativas en materia de movilidad, en materia de agua, en materia también, por qué no, de gestión de residuos y también de suelo, urbanismo y vivienda. Por tanto, yo hoy quiero hacer un llamamiento a todos los alcaldes, independientemente del partido político al que representen, porque por encima de eso está la representación de todos sus ciudadanos, que comparten esas problemáticas también con los ciudadanos de ayuntamientos, de municipios gobernados por el Partido Popular. Y espero que en esa reunión convocada por el alcalde de Málaga, pues pueda haber diferentes colores políticos, porque, insisto, por encima de las siglas, en este partido tenemos muy claro que están los ciudadanos y las respuestas que necesitan a todas sus necesidades. Yo, sin más, le voy a pasar la palabra a nuestro coordinador general, a Elías Bendodo. Muchas gracias. Gracias, presidenta provincial. Agradecerte tanto a ti como al secretario general, a Patricia Jota, que me acompañe en esta convocatoria nacional de prensa, y también al secretario general del partido en Marbella y flamante presidente de la Mancomunidad, felicitarle y dar el mensaje de tranquilidad que supone que la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental está en muy buenas manos. Manolo Cardeña va a hacer un gran papel, tiene todo el respaldo nuestro, y estoy convencido que va a sacar el mejor partido de esa institución para trabajar en beneficio de los habitantes de la Costa del Sol. O el atril es muy pequeño, o ustedes son muchos. Por lo tanto, no hemos tenido ocasión ni de colocar los documentos con algunas notas, pero, evidentemente, conocen ustedes los temas de actualidad. Estamos prácticamente a un mes, ¿no? A un mes que se produzca el debate del inicio del debate de investidura, donde, después de la ronda de contactos, iniciada por Su Majestad el Rey, propuso al candidato de la lista más votada, el candidato del Partido Popular, Alberto Muñoz Feijó, para intentar formar un gobierno en las próximas fechas, ¿no? Quiero recordar que en los 45 años de nuestra joven democracia en España, siempre, siempre, el que ha ganado las elecciones generales ha gobernado. Otra cosa son los ayuntamientos, las comunidades autónomas, donde hay distintas circunstancias. Pero en España, en las elecciones generales, el partido que ha ganado las elecciones siempre ha tenido la capacidad de formar un gobierno y el candidato del partido que ganó las elecciones ha sido el presidente del gobierno. Eso es lo que se va a intentar, que siga siendo así en el conjunto de nuestro país, a partir de la última semana del mes de septiembre. A esa ronda de contactos el presidente Feijó acudió con el apoyo confirmado y garantizado de 172 diputados, 172 síes, es decir, a cuatro escaños de la mayoría absoluta, que es necesaria, como saben, en la primera votación, o a cuatro abstenciones en esa segunda votación, que se necesitan, como saben, más síes que noes. Por tanto, en eso vamos a trabajar en las próximas fechas. Hay todo un mes de diálogo, de acuerdos, de intentar lanzar el mensaje, no solo a los grupos parlamentarios, sino al conjunto de los españoles, de que la única opción constitucional de gobierno en España es la que lidera el presidente Feijó. A las circunstancias que estamos actualmente de mucha complicación, yo me atrevería a reducirlas a tres. Lo que puede pasar en las próximas fechas son solo tres cosas. Puede haber un bloqueo parlamentario, es decir, los partidos minoritarios pueden bloquear cualquier investidura y, por tanto, tengamos que ir a una repetición electoral que no desea nadie, evidentemente. Puede haber una segunda opción, que es que el partido que ha perdido las elecciones quiera formar una mayoría, que ahora mismo no tiene. Recuerdo que Pedro Sánchez acudió al rey y solo pudo confirmarle 152 síes, los 131 del PSOE y los 31 de sumar. Ojo, dentro de sumar hay cinco diputados que pertenecen a Podemos que quieren tener voz propia y negociación propia. Por tanto, habría que ver cuántos son al final. Esa sería la segunda opción, el gobierno del que ha perdido las elecciones o intentar esa investidura. Es decir, el plan B para España sería Sánchez. Y los planes B, todos los planes B son una chapuza. Es porque ha fallado el plan que verdaderamente debe de funcionar. Y la tercera opción es un gobierno del Partido Popular, el gobierno del presidente Feijó, en solitario. Ya les digo que solo con ministros del Partido Popular habrá un gobierno de moderación, de diálogo, de recuperar los valores de la transición democrática de nuestro país, que falta hace. Y, por tanto, ese es el planteamiento que el presidente Feijó va a intentar impulsar a partir de la ronda de contactos que iniciará a partir de la semana que viene con todos los grupos parlamentarios. Por eso les digo, o bloqueo parlamentario o gobierno de los que han perdido o gobierno en solitario del PP. Fíjense, el gobierno en solitario del PP sería la mejor opción, porque la peor opción sería un gobierno, no les exagero, de 24 partidos, 24 partidos, sumen conmigo, el Partido Socialista, más sumar, sumar son 18 partidos y coaliciones, más los cinco entre independentistas, nacionalistas y soberanistas, es decir, 24 partidos. Eso es imposible de gobernar, es imposible de poner de acuerdo, porque todos ellos exigiendo, o vicepresidencias del gobierno, o ministerios, o amnistías, o referéndum, o presupuesto, absolutamente ingobernable. Por tanto, yo creo que España ha cogido la vía correcta, que es una investidura posible del presidente Feijóo, que tiene que trabajar a partir de ahora. El próximo domingo el Partido Popular inicia el curso político, aunque evidentemente uno inicia una cuestión cuando ha parado. Quiero decirles que iniciamos el curso político, como siempre, desde que el presidente Feijóo lidera nuestro proyecto en Galicia. Ya volvemos al Castillo de Soto Mayor, que siempre trajo muy buenas noticias y buenos recuerdos al Partido Popular, y volvemos allí. Y quiero decirlo porque no hemos parado, ha habido un inicio de curso, pero es que no ha habido un fin de curso político en julio y agosto. A partir de ahí, quiero decirles, y con esto concluyo y me pongo a su disposición, que es importante que sepamos distinguir y que sepamos valorar en el momento procesal político en el que estamos. Es decir, el rey ha mandado, ha mandatado al Partido Popular, al candidato de la lista más votada, que intente una investidura. El presidente Feijóo tiene que exponer ante el Congreso de los Diputados su programa. Y ahí debe obtener o no la confianza de los miembros de la Cámara. Por tanto, quiero dejar claro que una cosa es el diálogo parlamentario necesario que implica presentarse a una investidura. Otra cuestión es negociar y otra cuestión es pactar. Son tres cosas distintas. Por tanto, el diálogo parlamentario necesario de un candidato que se presenta a la investidura es algo que tiene que verse dentro del sentido común. Hablaremos con todos los que quieran hablar. Conocen nuestras líneas rojas, las líneas rojas del Partido Popular, y evidentemente hay otros que no se quieren ni sentar con nosotros. Evidentemente no pasa absolutamente nada, somos respetuosos. Me pongo a su disposición por si tienen alguna cuestión. Sí, señor. Hoy es el último día para que todos los grupos de la Cámara y que soy suma la actual a prestar caña. No sé qué le parece. Mire, yo lo que le puedo decir desde la institución que presidimos nosotros, que es el Senado, que se va a encargar un informe jurídico para valorar la validez y la legalidad de estas decisiones que se están tomando de cambalache del Partido Socialista con otro grupo para formar grupo parlamentario. Por lo tanto, eso se va a encargar en las próximas fechas y esperemos tener la información cuanto antes. Sí. Mire, yo creo que el diálogo no es malo. Una cosa es hablar y otra cosa es negociar y otra cosa es pactar. Insisto, un candidato que se presenta a una investidura tiene la obligación de acudir al diálogo parlamentario porque él tiene que presentar su programa en las Cortes y tiene que ser valorado por todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, el diálogo parlamentario es sano y es necesario en una democracia como la nuestra. Insisto, una cosa es dialogar, otra cosa es negociar y otra cosa es pactar. Son tres fases, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, el hablar con todos o con casi todos no significa que vayamos a negociar ni a pactar con todos. Evidentemente, hablar con todos o con casi todos ni mucho menos significa tragar con todos. El Partido Popular es un partido de Estado, todo el mundo conoce la línea roja del Partido Popular y siguen siendo las mismas. Yo, señor presidente, volviendo a lo de antes, usted ha dicho que van a encargar un informe jurídico, porque tiene la mayoría en el Senado, pero si la situación se produce antes de que llegue ese informe, ¿lo van a permitir? Bueno, vamos a esperar que llegue el informe. Yo espero que sea rápido, que esté cuanto antes. En cuanto al tema de Luis Rubiales, que parece que ya ha dimitido, está ahora mismo en la Asamblea de la Federación Española, me gustaría preguntarle dos cosas. Primero, si el Gobierno ha actuado con la contundencia necesaria en este asunto y si ha sido dirigente. Y luego, si el Tribunal Administrativo del Deporte, ante la verdad de los hechos que ha realizado el señor Rubiales, debería inhabilitarlo. Mire, es una pregunta que debe hacerle, creo yo, a Pedro Sánchez, con el que el señor Rubiales intercambiaba muy frecuentemente Whatsapp y tenía una magnífica relación de cordialidad, ¿no? Esa relación que nunca se explicó hasta dónde llegó. En cualquier caso, mire, desgraciadamente los españoles no estamos acostumbrados a que en el deporte podéramos celebrar grandes gestas en el mundo del deporte de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, la victoria de nuestras campeonas en el Mundial en Australia, esa estrella que conseguimos, es un hecho inédito, que todos los españoles nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Y, por tanto, no estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a grandes gestas en nuestro deporte. Hay otros países que están por encima de nosotros. Ahora, es triste que esa gran gesta, que esperemos que se repita pronto, evidentemente, se viera empañada por la actuación inaceptable y rechazada por prácticamente toda la sociedad española e internacional del presidente de la federación. Ya quedó clara la postura del Partido Popular, pero yo quiero hoy abundar más. Insisto, también es triste que esa gran gesta se esté hablando más de la actuación del presidente que es del triunfo en el Mundial de nuestras campeonas. ¿Cómo le decía? Le preguntaba, hablando por el Tribunal Administrativo de la República, ¿debería de ser dinamitado? Yo creo que el Gobierno tiene que tomar parte ahora, ¿no? ¿Qué va a hacer? Yo creo que el Gobierno tiene que decidir que si es suficiente con la dimisión o va a dar algún paso más, ¿no? Ya no nos corresponde a nosotros. Le preguntaba, ¿si hay algún sector dentro del Partido Popular que en este caso me ha ocurrido con abrir esa interlocución o buscar un poco con Junts? Mire, yo creo que hoy he sido bastante expresivo, ¿no? Diferenciando, insisto, el diálogo parlamentario de la negociación y del pacto o acuerdo. Son tres cosas distintas, insisto. El diálogo parlamentario es necesario en un proceso de investidura porque el candidato a la investidura propone su programa de Gobierno ante todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Esa cortesía parlamentaria debe producirse, siempre se ha producido. ¿Pero le responde si hay algún sector dentro del Partido Popular? No le respondo lo que usted quiere que le responda, que es distinto. En el Partido Popular no hay sectores, créeme. Señor Vendoro, en relación con el diálogo abierto de lo que usted habla, ¿por qué entra, como se está diciendo ya en Madrid, por suerte algunos comentaristas, que con el PNV se hablase abiertamente de la gestión, del traspaso de la gestión de las pensiones? No, no, no. Mire usted, ni mucho menos estamos en esa fase. Tenga en cuenta que hace a plenas 48 horas, ¿no?, un poco más que Su Majestad el Rey ha propuesto al presidente como candidato a la investidura. Ahora, insisto, diálogo parlamentario con el que quiera hablar con el PP y sabiendo todo el mundo cuál es la línea roja del PP y con quién no estamos dispuestos a hablar. A partir de ahí vamos a escuchar y vamos a ver qué plantea cada grupo. A ver, no, hombre, yo no dejo prisa. Bueno, me suponía que Puigdemont quiere que el Partido Socialista vaya a Waterloo también para negociar. No sé si el PP se plantea en algún momento también algo parecido. Pues mire, si el señor Puigdemont plantea que el Partido Socialista vaya a Waterloo, creo que la pregunta debería ser usted al Partido Socialista, no a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.